Espacio Sofía, historias inspiradoras, palabras que transforman. Un lugar para integrar la espiritualidad en tu día. Espacio Sofía en Citas de Radio, una cita para desplegar el alma. Bueno, y estamos en comunicación desde aquí, desde Citas de Radio, a Sierra Leona. Está en línea el sacerdote misionero Jorge Crisafulli. Él es misionero salesiano en Freetown, la capital de Sierra Leona, y pertenece a la orden de Don Bosco. Pertenece a Don Bosco Famul. Bienvenido, Jorge, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Un saludo grande y muy caluroso desde el trópico, desde Sierra Leona, desde Freetown, la capital de Sierra Leona. Increíble estar en esta comunicación con usted. Vamos a contarle a la audiencia, padre, que usted nació en Bahía Blanca en 1961 y lleva ya casi 20 años de sacerdocio. Y que usted está haciendo un trabajo muy especial ahí en Freetown, en ese lejano país africano, donde trabaja con sacar a niñas prostitutas de la calle y darles una posibilidad, una vida distinta. Nos parece de un enorme coraje esto que hace, y yo le quiero preguntar, ¿cómo fue que usted terminó en ese lugar donde está ahora y si alguna vez pensó que iba a hacer esto? Buenísimo. Mira, llevo 24 años en África y he estado recorriendo y viviendo distintos países en Nigeria, en Ghana, en Iberia, en Sierra Leona, trabajando, misionando. Y ahora estoy aquí en Sierra Leona en una obra salesiana que se llama Don Bosco Fambul. Fambul significa familia en la lengua crío, en la lengua local. Y tenemos ocho programas dedicados a la niñez en riesgo, niños y niñas, siempre menores de edad, menores de 18, obviamente, que viven en situación de riesgo en las calles de Freetown. Y en el año 2016, en septiembre, estábamos haciendo trabajo de calle con trabajadores sociales. Somos 126 trabajadores sociales y sacerdotes somos tres y dos hermanos también salesianos. Estábamos haciendo trabajo de calle, recorriendo para encontrar chicos, niños de la calle, para traerlos al programa residencial, hacer la rehabilitación y reintegrarlos, reiniciarlos a sus familias. Y comenzamos a descubrir que había un gran número de niñas que estaban en situación de prostitución. La manera en que se vestían, la manera en que los hombres se les acercaban, cómo les hablaban, cómo las tocaban. Y bueno, recuerdo que en el centro, centro de Freetown me acerqué a un grupo de siete niñas que estaban rodeadas de un montón de hombres y muchachos grandes, muchachones, y los aparté, los empujé y les dije vengan, vengan conmigo al auto y se acercaron y les expliqué que lo que estaban haciendo era muy peligroso, que había muchas enfermedades que se transmitían a través del sexo, que podían quedar embarazadas y que lo que hacían podía hacerles sufrir violencia de todo tipo. Bueno, les dije un montón de cosas como para asustarlas. Y les dije, bueno, mire, si quieren vengan mañana a la misión, a Don Bosco Fan Bull, y las voy a llevar al hospital y si tienen alguna enfermedad, Don Bosco Fan Bull les va a pagar el tratamiento gratis. Bueno, eran las dos, tres de la mañana, entre las dos y tres de la mañana me volví a la misión con los trabajadores sociales, me acosté pensando nunca van a venir, así que bueno. Y a las siete de la mañana me llamaron de seguridad que había un grupo de seis niñas esperándome que preguntaban por mí, así que mira, sorprendido, bajé, me las encontré a seis de ellas y recuerdo que les dimos un plato de comida, algunas pidieron un segundo plato de comida, un plato de arroz a las siete de la mañana, imagínate. Y bueno, en ese momento me acordé que tenía unos ositos de peluches y se los puse en las manos. A cada una le di un osito de peluche y para mí fue un momento muy iluminador, se me abrieron los ojos y sentí como que realmente eran las más vulnerables. Estábamos haciendo trabajo por chicos, niños de la calle, pero estas niñas eran súper vulnerables por la situación en la cual vivían, expuestas a violencia física, emocional, violencia sexual, abuso, todo tipo de abuso, porque los hombres las usan, las abusan y las descartan como si fueran basura. Y entonces recuerdo que las llevé al hospital, todas tenían enfermedades de transmisión sexual, me llamó mucho la atención cómo se ponían el osito en la espalda como si fuera un bebé, como si ellas fueran mamás, la más pequeña tenía nueve años, la más grande tenía diecisiete y las llevé al hospital, todas tenían enfermedades de transmisión sexual, así que bueno, en ese momento se me ocurrió la idea, tenemos tres hogares para niños, para niñas abusadas, para otros chicos que son huérfanos, digo, ¿por qué no abrimos un hogar para recibir a estas niñas? Así que bueno, así empezó la historia del Girl Shelter Plus, que en inglés significa el refugio de las niñas plus, porque ya teníamos otro refugio que era para niñas que sufrían todo tipo de abuso, pero que no eran niñas que estaban trabajando en el mercado sexual en las calles, que vivían situación de prostitución. Así que la historia comenzó a través de ese primer contacto en las calles con las niñas, ver cómo estaban expuestas a todo tipo de peligro, de violencia, y hasta el día de hoy, exactamente hasta el día de hoy, hemos recuperado 382 niñas, hemos sacado de la calle, la más joven que hemos sacado nueve años y hasta diecisiete años. Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo comenzó todo. Y me preguntaste si pensé alguna vez que iba a estar haciendo este trabajo, no, absolutamente no. Nosotros los salesianos nos dedicamos a la educación, pero bueno, cuando salís a la calle, abrís los ojos y descubrís estas situaciones, ciertamente no puedes quedarte con los brazos cruzados. Qué bárbaro, Jorge. Y también hay un documental que estaban haciendo llamado LAV, ¿eso se llegó a cabo también? Sí, exacto. La idea que nos surgió fue hacer advocacy, hacer un trabajo de denuncia de las situaciones que veían las chicas, porque descubrimos que algunas de ellas, por ejemplo, eran abusadas por la misma policía. Imagínate, la policía tendría que defender a este tipo de niñas. Y nos dimos cuenta que las perseguían, las llevaban a la estación de policía e intercambiaban sexo por libertad con niñas menores. Entonces, qué locura. Cuando empecé a escuchar los testimonios de las niñas y me dijeron que la policía misma les pegaba, las llevaban a las comisarías, las abusaban sexualmente, me dolió muchísimo porque dije, bueno, los que tienen que defenderlas y hacer que se cumplan las leyes que protegen los derechos de los niños en África, en Sierra Leona y en Free Town son los primeros en abusar. Y después descubrimos también que no solo son los pobres que las abusan, había todo tipo de gente, hasta autos de ONGs que paraban y las levantaban, autos de la policía que las paraban y las levantaban en la calle, porque salimos a la calle, nos sentamos y las vemos, están ahí, tratamos de acercarnos, charlar, invitabas a dejar la calle diciéndoles los peligros a los que están expuestas, etc. Y nos dimos cuenta también de que hay extranjeros, hombres blancos aquí, que vienen a hacer turismo sexual, hay también barcos chinos, coreanos, que están a 200, 300 metros de la costa y mandan a buscar a este tipo de niñas, las llevan a los barcos, las abusan sexualmente, hacen videotapes, las filman, y calculo para hacer pornografía infantil o lo que sea. Entonces nos dimos cuenta, tenemos que denunciar esto, ¿qué podemos hacer? Y dijimos, ¿por qué no hacemos un documental que muestre, por un lado, los sufrimientos de estas niñas? Y al mismo tiempo mostremos lo que estamos haciendo con Don Bosco como una intervención que les ayuda a tener visibilidad. ¿Y cómo? A través del documental. Mostrando el documental, este grupo de niñas, que aceptaron mostrar lo que les estaba pasando, representan a todas las niñas y a las mujeres jóvenes, que son 25.000 aquí en Sierra Leona, que viven en el mercado sexual. Entonces dijimos, hagamos esto para denunciar y gritémoslo al mundo entero, porque lo que está pasando aquí en las calles de Freetown pasa en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en las calles de Madrid, de Salamanca, en las calles de Roma, en las calles de Turín, de Florencia, pero también en las calles de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Córdoba, de Rosario. Entonces alguien tiene que hablar claramente. Y comenzamos a hacer esa denuncia. Es tal cual, es un problema universal, ¿no?, de lo peor de la humanidad que tenemos. Ese documental, ¿dónde se puede ver? Se puede ver en YouTube, está abierto, se puede poner Misiones Salesianas, documental LAV, el L-O de corta E, y se puede ver gratuitamente. Son 27 minutos, se muestra la situación de las niñas y el trabajo de intervención que hace Don Bosco Fanbul para recuperarlas y reunificarlas con sus familias y ofrecerles educación, capacitación profesional o escuela formal. Padre, ¿cuál sería el carisma de la misión de Don Bosco? ¿Cuál sería el carisma de Don Bosco que ustedes transmiten con su trabajo? Mira, el carisma salesiano es el carisma por la educación de los niños y de los jóvenes más pobres y más vulnerables. Allí donde, en situaciones de periferia, encontramos niños, niñas, que están sufriendo cualquier tipo de abuso, de problema, de limitación, situaciones de crisis y que necesitan realmente una mano para ponerse de pie y para que sus derechos sean respetados y para el empoderamiento a través de la educación, de la capacitación profesional, de la educación técnica. Bueno, ahí justamente están los salesianos. Ese es nuestro carisma, es estar en el corazón del mundo, en las periferias, donde hay mayor pobreza, mayor sufrimiento y abuso de los derechos de los niños y de los jóvenes, donde trabajamos para denunciar cualquier tipo de abuso, pero sobre todo para ofrecer a los jóvenes lo único que puede abrirles las puertas del futuro, que es la educación, ya sea la educación formal o la capacitación profesional. Aquí en África, súper importante el tema de la capacitación profesional, porque nuestros países han estado viviendo guerras larguísimas, ha habido muchísima destrucción y nuestros países están prácticamente en reconstrucción, como ha sido el caso de Sierra Leone, que ha vivido del año 1992 hasta el año 2002, prácticamente 10 años de una guerra civil cruelísima, cruelísima, donde ha habido más de 70.000 muertos y donde el país prácticamente fue destruido, no quedó nada en pie. Padre, quien esté escuchando esta entrevista y quisiera dar una mano con la obra de ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, una posibilidad es siempre el trabajar en la denuncia, en hacer conocer estas situaciones, que no son solamente situaciones de injusticia que se ven aquí en África, sino también en nuestros países. Argentina tiene uno de los niveles más altos de prostitución infantil en el mundo entero, donde hay 223 millones de niños que viven en situación de explotación sexual, escuchaste bien, 223 millones. Y América Latina es uno de los lugares donde la prostitución infantil también va al frente, y Argentina a la cabeza. Por eso digo, abrir los ojos, trabajar en esta lucha por la justicia, por los derechos de los niños, denunciando situaciones, y por supuesto, no persiguiendo a las niñas, sino persiguiendo a los que son las mafias y los procenetas que están detrás de este comercio para llenarse los bolsillos de dinero a costa de la salud, de la vida, del futuro de las niñas. Así que el hecho de mirar el documental, conocer esta realidad y luego denunciarla, ya eso es importante. Directamente con nuestra obra, yo creo que el apoyo también afectivo, espiritual, es muy importante, porque el hecho de saber que no estamos solos, de que hay un montón de gente que nos apoya con su afecto, con su cariño y con su oración, eso también ayuda. Y la posibilidad del apoyo económico también, porque obviamente nosotros no generamos dinero, gastamos dinero en orden para llevar adelante todo este trabajo. Así que bueno, también todo lo que son las colaboraciones de tipo económico nos ayudan a hacer realidad esta maravillosa obra que es Don Bosco Fanboy. Ah, y me olvidaba, perdón, me olvidaba. También el tema del voluntariado, porque a veces no es cuestión solo de rezar y de tener afecto por la misión o dar cosas materiales, sino a veces también es cuestión de darse, que uno mismo ofrezca su tiempo, que ofrezca su capacitación, su profesionalismo, sus valores, su amor, aquí en esta tierra de misión. Te lo digo porque de hecho hay muchos jóvenes, incluso personas adultas, que tienen una profesión, concretamente psicólogos. En este país no existe facultad de psicología, en este país no existe facultad de psiquiatría y nuestros chicos están profundamente traumatizados por las experiencias durísimas que viven en la calle. Por eso a veces tener aquí un buen psicólogo que tenga también fe, que tenga espiritualidad ayuda muchísimo. Un trabajador social, un educador. Una persona, a veces dicen, bueno, tengo que ser joven para ir a hacer una experiencia de misión de este tipo. No, no hace falta ser joven. También uno que tenga edad, 60, 70, yo digo hasta 80 años, si alguien quiere animarse a dejar su seguridad de su familia, sus amigos, aunque sea por un tiempo y venirse aquí a dar una mano. Y te lo digo porque tenemos experiencias. Hay un doctor alemán con su esposa, también doctora, ella es higienicóloga, el médico clínico, tiene 72 años y ella 69. Y todos los años se vienen cuatro meses a trabajar aquí. Trabajan en la cárcel, donde estamos también todos los días. Salen a las calles, tenemos un autobús, van con el autobús a encontrar a los niños, detectar casos, hacen todo el cuidado médico. Así que imaginarse, es maravilloso el tener una profesión, estar retirado y decir, bueno, no me voy a sentar delante del televisor a esperar la muerte, sino que voy a vivir los últimos años de mi vida haciendo algo positivo por los demás. Yo digo, eso también es encontrarle sentido a la vida, es encontrarle sentido a la ancianidad y a la vejez. Así que si alguno se anima a venir, adelante, hagamos un contacto y aquí siempre hay un lugar para uno más. Hay una página de internet llamada donboscofambul, sl, de sierraleona.org, que la gente que está escuchando esta nota puede ingresar para conocer más sobre este programa. Bueno, don Jorge Crisafuli, muchísimas gracias por estos minutos. Fue un honor para nosotras conversar con usted y poder dar este testimonio en la radio aquí en Argentina. Muchísimas gracias a ustedes. Fuerza y siempre adelante. Y una bendición. Les voy a dar una bendición en lengua local también. Que Dios los bendiga a todos abundantemente. Siempre adelante con una sonrisa en el rostro. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, y con esta bendición en idioma de Sierra Leona, despedimos al sacerdote Jorge Crisafuli, misionero salesiano, que está trabajando para sacar de la prostitución a niñas y a jóvenes ayudándolos a que tengan un futuro. Bueno, y este maravilloso piano que se escucha en Espacio Sofía fue compuesto por Violeta Reinal. La pueden seguir en Instagram. Su cuenta es bio, con B larga, bio, Violet. Bio primero con B larga, después con B corta para poder seguir a esta pianista maravillosa que compuso esta música tan linda. ¿Te gustó esta conversación? Te esperamos todos los días en sofiaonline.com.ar